Aquí estamos, tristes, ¿verdad? Con el corazón partido. Hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Bueno, perdimos la guerra este año, próximo año. Felicitamos nuevamente a los chinandeganos por el éxito obtenido ayer, después de 50 años. Justin, ¿cómo estás, hermano? Muy bien, Justo Velázquez. No tan bien como estará todo el pueblo de Chinandega, toda la ciudad de Chinandega. Vamos a enviarles una muy sincera felicitación. Como lo decís, rompieron con una sequía de 50 años de no tener campeonato en lo que es el béisbol nacional, el deporte rey de los nicaragüenses. Ahí están imágenes de lo que era la celebración del equipo ya con el trofeo, que lo acredita como los campeones del 2024 del Germán Pomare Ordóñez y totalmente merecido para el equipo que dirige Sandor Guido. Ahí está la otra cara de la moneda, el pepino Omar Cisneros, un mánager de antaño tradicional histórico del béisbol nacional y que en esta ocasión no pudo llevar a los Dantos a un campeonato. Lo de los Dantos es también meritorio, cinco finales consecutivas, dos campeonatos en esos cinco años donde consecutivamente llegaron a la final, pero fueron superados, hay que decirlo, en esta serie final por el conjunto chinandegano. ¡Qué vulpén de Chinandega! Extraordinario en el picheo, maniatando a lo que es la ofensiva de los Dantos, una de las mejores o la mejor de todo el campeonato nacional superior Germán Pomare Ordóñez y en un partidazo en el Efraín Tijerino que se decide por una jugada que quedará marcada en la historia, lamentablemente para un pelotero que ha sido también insignia de los Dantos e insignia, creo, en los últimos 20 años del béisbol nacional, como lo dejo Filio Castro. Pues bueno, un jugador de experiencia que suele ser muy seguro en el fildeo, termina pues cometiendo el error en primera y eso deriva en la carrera de la victoria para el conjunto chinandegano. Pero me parece de que totalmente meritorio lo de Chinandega, fue el equipo más constante a todo lo largo del Pobre. Claro. Yo recuerdo que en la primera ronda se decía, Chinandega se va a caer cuando enfrente a los equipos que están de mitad de tabla para arriba, llegó ese momento y no se cayó, no tuvo máximos problemas para clasificar a semifinales, en semifinales donde tuvo que poner, apretar fuerte y poner el pie en el acelerador para sacar una serie contra el Caribe Sur, jugando en el Caribe Sur. Realmente ahí hay que darle mucho mérito al equipo chinandegano y en la final tampoco eran favoritos contra los Dantos. Terminan perdiendo el primer partido y por blanqueada, si lo recordás, 4 por 0 en aquel primer duelo de la serie, pero de ahí en más no vuelven a caer, ganan 4 de manera consecutiva, lo hacen creo yo de la mejor manera y Sandor Guido es el auténtico señor de los anillos del béisbol nacional. Qué manager que es Sandor Guido. De acuerdo, ganador, ganador. El último campeonato que había obtenido Chinandega hace 50 años fue bajo la tutela o la dirección técnica de otro leonés, de Noel Areas. Y 50 años después es un leonés también el que le da la victoria, el campeonato al conjunto de los Dantos, perdón, al conjunto de Chinandega como lo es Sandor Guido. Yo te voy a decir una cosa, honestamente cuando yo vi la derrota, fíjate que no pensé en Ofilio, porque es que realmente en los últimos 4 partidos los Dantos habían hecho 2 carreras en 28, viene una cosa así. Entonces, difícilmente. Entonces, podría ser en ese momento, podría ser en el siguiente año, no estaban bateando. Uy, los méritos para el picheo, pero también el bateo, no sé por qué, bueno, en la serie regular los Dantos le sacaron 3-1 al Chinandega. Significa que aquí el bateo de los Dantos también se cayó. Y el error de Ofilio fue la estocada final, pero yo te digo como fanático de los Dantos, no pensé en ese momento, porque al final fue el detonante, fue la causa última, pero no lo es todo, ¿verdad? Sí, indudablemente. Hay que mencionar, y ya que tocas esa serie en la etapa regular, Chinandega en primera vuelta, en segunda vuelta, nunca perdió una serie, con excepto la que estás mencionando contra los Dantos. La única serie que Chinandega pierde en todo el campeonato es contra los Dantos. De ahí en mal ganaba o empataba las series, pero no las perdía. Por eso te digo que es el equipo de mayor constancia a lo largo de todo el Pomares, mientras observamos imágenes de la celebración allá en la ciudad occidental de nuestro país, merecido, te repito, 50 años de espera. Hay gente, por ejemplo, que puede tener mi edad y nunca había visto a Chinandega campeón. Claro. Eso es la importancia, lo trascendente de este campeonato. Son cinco décadas esperando el título. Tuvieron otras oportunidades. Uno recuerda, 1991, también contra los Dantos y también con Omar Cisneros como manager de ese equipo de los Dantos y Chinandega estaba arriba 3-1 contra el conjunto de los Dantos. Igual que pasaba en este 2024 y en aquel entonces los Dantos remontaron de 3-1 adverso para ser campeones. Todos recuerdan el error de Jimmy, de Jimmy González, jugando para Chinandega en aquel partido contra el Bóer, cuando el Bóer logra ser campeón. Pero ahora no hubo anécdota negativa que valga. Chinandega tenía todo. Creo que vos has dado en el punto. Los Dantos no batearon, pero más allá de esto negativo para los Dantos en cuanto a la ofensiva, creo que hay que darle todo el mérito al picheo de relevo del conjunto de Chinandega. El picheo de relevo de Chinandega en toda la serie final, cinco partidos, tan solo permitió una carrera. Así es. Hablando del relevo, eso te dice que los relevistas llegaron totalmente a maniatar a la ofensiva de los Dantos y hacer de una manera espléndida su trabajo. Es totalmente merecido. Ahí están los chinandeganos con el campeonato, con el trofeo que los acredita como los monarcas y como los mejores del 2024. Y haciendo un punto en Sandor, que yo creo que hay que mencionarlo, Sandor Guido va a ser indudablemente, creo que en los próximos años, no muy lejanos y de manera unánime por todos, reconocido como el manager de la selección nacional. Creo que eso se lo van a dar a Sandor. Sandor ha sido campeón del Pomares con León, ahora lo es con Chinandega, campeón de la profesional con León. Lo llevas a la U23 y te gana un Panamericano aquí en Nicaragua. Lo llevas al Preclásico en Panamá, el año o hace algunos años, dos años si no me equivoco, y saca a Nicaragua como clasificado para su primer Clásico Mundial, cuando Benar en ese momento abandona el equipo. Recordá que va a unos Juegos Panamericanos y a Julio Sánchez le sucede una situación familiar, tiene que abandonar Julio Sánchez el equipo días previos del debut y él consigue medalla de bronce en esos Panamericanos. Entonces, hombre, qué decir, ¿no? Qué manager que se ha formado en Sandor Guido y los chinandeganos pues también tienen que agradecerle a este leonés que los termina convirtiendo en campeón. Sandor dirige en la profesional a León. Así es, Sandor va a dirigir en la profesional al conjunto de León. Hay que recordar que para la profesional cambian las directivas de los equipos, es decir, la directiva de León, Pomares, no es la misma directiva de León profesional. Esto pasa también en el Bóer, pasa también... Bueno, en Rivas se mantiene porque siempre están los hermanos Marenco ahí metidos muy de cerca con la directiva, tanto en el Pomares como en la profesional, pero los equipos tienden a cambiar sus directivas porque son torneos distintos. Sandor va para León, Sandor identificado, obviamente, con la camiseta de León. Creo que también, obviamente, va a tener un sentimiento mucho más arraigado ahora con la camiseta del conjunto de los Tigres de Chinandega, pero un campeonato, un gran campeonato, ¿no? Y algunos ahí mencionaban que la final se extendió, que se suspendió, como haya sido una vez de que... Los dos tuvieron las mismas oportunidades y en las mismas condiciones. Correcto, las mismas dificultades, las mismas adversidades y también, pues, tuvieron que batallar contra todo. Felicidades a Chinandega, que creo son los dignos campeones de el Pomares 2024. Así es, y en todo caso, yo creo que también es de reconocer, pero además, hombre, si vos sos fanático de otro equipo y el otro hizo mejor las cosas que tu equipo, reconocerlo que hicieron mejor las cosas que vos. Eso para mí es también de un buen fanático. O sea, aunque te duela, que te duela que perdió tu equipo, pero si reconoces que el otro hizo mejor las cosas, ¿por qué no vas a felicitar? Ahí le estás diciendo a los fanáticos del Real Madrid. Ah, sí, igual, es que vos sabés que, mira, por ejemplo, muchos equipos, cuando gana tu equipo, lo hicieron bien. Cuando gana el que no este equipo, lo favorecieron. Entonces, yo cuando me encuentro ese tipo de gente que dice, por ejemplo, ah, ese es un partido amañado. Brother, no sigas viendo este deporte, porque si es amañado, ya sabemos quién va a ganar. Es correcto. No, no, ni me... Parte del fanatismo, como bien lo decís. Para ir cerrando el segmento de deportes, también comentarte una información de fútbol que salió el día de ayer y es una buena noticia para la selección azul y blanco. Regresa Bayron Bonilla para los partidos de Liga A de Naciones de la CONCACAF. Convencieron o dio su brazo a torcer el fantasma Figueroa, como sea. Yo creo que es positivo que regrese el mejor jugador de fútbol que tenemos en la actualidad en Nicaragua, como lo es Bonilla. Muestra de eso es la eliminatoria que se ha lanzado contra Águila con un golazo. Le marcó dos golazos también al Zapriza en Copa Centroamericana con el Real Estelí. Sabemos de la situación, del contexto que se había dado, que Bonilla había abandonado la selección o había dicho que ya no iba a continuar por motivos personales, que el fantasma después juró y perjuró de que no le iba a volver a llamar. Afortunadamente, pues, le hizo el llamado. Yo creo que hubo ahí algún intermediario entre ambos que limó las perezas y permite que el fantasma cuente con un jugador que seguramente le va a dar mucho y que Bonilla pueda regresar a vestir la camiseta que todos queríamos que vistiera como era la Zulibra. Te voy a decir una cosa. En esas circunstancias, también aceptar que cometiste un error y que a lo mejor que no fue la mejor decisión, es como, está bien, pues. Así deberíamos de actuar. Borrón y cuenta nueva, Borrín y cuenta nueva. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Sí, yo creo, te repito, creo que debe existir por ahí algún intermediario. Hay gente en la selección que trabaja por debajo de los reflectores, que no tiene muchas luminarias, pero que su trabajo es muy puntual y que Bonilla haya publicado primero en redes de que estaba dispuesto que una reunión era el primer paso y después Figueroa lo termina convocando. Seguramente, fiel a su estilo, Figueroa no va a dar muchos comentarios acerca, cuando se le pregunte, acerca de la convocatoria de Bonilla, pero lo importante es que ya está. Ah, tan buena chaqueta. Desde hace mucho tiempo tenemos ahí esta chaqueta, gane, pierda, no repierdan, pues, pero, ¿qué vamos a hacer? Esto es así, gane, pierda, no repierda. Todavía seguimos de líderes en la liga. Falta mucho para la liga, falta mucho, no hay que cortarse los pulsos, lo que vos dijiste hace un momento es lo que vos le vas a un equipo, si el equipo gana está feliz, si no gana, pues tampoco es que nos vamos a cortar los pulsos y a volvernos locos, y cuando pierde, pues, aceptar que el rival fue superior. La cantidad es cuando vos ganás, sos el mejor, y cuando perdés es por una conspiración. Entonces, ahí... Exactamente, los jueces, dicen, son los árbitros, lo que... No estoy hablando de fútbol, estoy hablando de otros niveles del deporte, pero bueno, muchos que... Cuando perdés, son los árbitros, cuando ganás, hiciste bien las cosas, ¿no, hombre? Hay una tendencia muy fina, para mí no, porque yo gane, pierda en mis equipos o los equipos que sigo, siempre estoy ahí publicando o dando la cara, pero hay muchos que cuando ganan, ¡yuhu! Cuando pierden, no... ¿Desaparece? ¿Quién sabe? Se les ve el internet.